Por su buena gente Toro 2016 Por sus monumentos religiosos Por la colegiata Toro 2016 Por la gastronomía Por sus esculturas y monumentos Por el vino Toro 2016 Toro 2016 Toro 2016 Por su legado artístico Toro 2016 Por su historia Toro 2016 Pelas cosas que tenemos en común Pelo río d'Oro Toro 2016 Toro 2016 Por sus fiestas y tradiciones Toro 2016 Por su arte Por sus plazas Por su hospitalidad Por ser uno de los cascos históricos más importantes y más hermosos de España Por su patrimonio Toro 2016 Toro 2016 Por su oferta turística Toro 2016 Por el arco del reloj Por su cultura Por el puente románico Toro 2016 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 Porque ya nos toca Toro 2016 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!